Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. El programa Super Atento Ecologiados 2017 ha venido arrojando buenos resultados para el municipio de Pueblo Nuevo, ya que en la final nacional de este año en la ciudad de Cali, tendremos la participación de tres atletas de las instituciones educativas en nuestro municipio, los cuales estarán participando en las pruebas de pentatlón en 800 metros y salto largo. La final nacional en la disciplina de atletismo se estará realizando del 20 al 27 de octubre en la ciudad de Cali, donde esperamos que nuestros deportistas superen las expectativas y los resultados del año inmediatamente anterior. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.